Me quiere o no me quiere Dímelo Rey Alex Sensation Hey Chávez Ella es una mezcla de maldad Buen sexo y nada de sentimientos Si tú la ves Notará que puedes dañar tu mente En tan solo un momento Y me arrepiento De haber caído en su cara presiento Que parte de enfermedad no hay medicamento Me mata pero no la suelta Y no sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas No sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas Dice de mí lo que quiere, conmigo se te entiende Si un día me llama, toca al otro no viene Le gusta jugar, a dejar y volver Me vuelve a llamar y vuelvo a caer Ella me llama cuando me quiere en su cama Papi quítame estas ganas Y después solo somos panas Ella me llama cuando me quiere en su cama Papi quítame estas ganas Y después solo somos panas No sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas No sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas Es una víbora que no tiene freno Pa' conmigo jugar y despertar mis celos Es una víbora pero no lo niego Que me encanta el efecto de su veneno Es una víbora que no tiene freno Pa' conmigo jugar y despertar mis celos Es una víbora pero no lo niego Que me encanta el efecto de su veneno Y me arrepiento de haber caído en su garra Presiento que pa' esta enfermedad no hay medicamento Me mata pero no la suelto Y no sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y me arrepiento de haber caído en su garra Presiento que pa' esta enfermedad no hay medicamento Me mata pero no la suelto Y no sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene Y no sé si me ama o no me ama y nada más me llama cuando tiene ganas. Y no sé si me quiere o no me quiere, es que me busca solo cuando le conviene. Y no sé si me ama o no me ama y nada más me llama cuando tiene ganas. Y si a mí lo que quiere, conmigo se te entiende, si un día me llama porque al otro no viene. Le gusta jugar, a dejar y volver, me vuelve a llamar y vuelvo a caer. Ella me llama cuando me quiere en su cama, papi quítame estas ganas y después somos pana, pana. Ella me llama cuando me quiere en su cama, papi quítame estas ganas y después somos pana. Yo no sé si me quiere o no me quiere, es que me busca solo cuando le conviene. Y no sé si me ama o no me ama y nada más me llama cuando tiene ganas. Y no sé si me quiere o no me quiere, es que me busca solo cuando le conviene. Y no sé si me ama o no me ama y nada más me llama cuando tiene ganas. Es una víbora que no tiene frenos, pa' conmigo jugar y despertar mis celos. Es una víbora, pero no lo niego, que me encanta el efecto de su veneno. Es una víbora que no tiene frenos, pa' conmigo jugar y despertar mis celos. Es una víbora, pero no lo niego, que me encanta el efecto de su veneno. Y me arrepiento de haber caído en su garra preciendo, que pa' esta enfermedad no hay medicamentos. Me mata pero no la suelta. Y no sé si me quiere o no me quiere, es que me busca solo cuando le conviene. No sé si me ama o no me ama y nada más me llama cuando tiene ganas. No sé si me quiere o no me quiere, es que me busca solo cuando le conviene. No sé si me ama o no me ama y nada más me llama cuando tiene ganas. Rey, ya va, no sé si me ama o no me ama y nada más me llama cuando tiene ganas. Alex Sensation. John Paul, el increíble, mami de siete, me quiere o no me quiere. Si me quiere o no me quiere.